Constructores locales de Aguascalientes afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Aguascalientes, reconocieron el respaldo y apoyo en favor de la generación de empleos y trabajo que permite consolidar las obras de alto impacto que mejoren la calidad de vida de las familias de la entidad, esto durante la primera comisión mixta del año. Esta reunión se llevó a cabo con el propósito de seguir dando a conocer la inversión en materia de obra pública que desarrollará el Gobierno del Estado por un monto de más de 1.200 millones de pesos, ante lo cual José de Jesús Altamira, Secretario de Obras Públicas del Estado, destacó el gran trabajo de equipo que se ha hecho para consolidar proyectos en los diferentes sectores como el educativo, seguridad, económico, social y de infraestructura vial. Por su parte, Ángel Palacio Salas, presidente de la CEMIC, reconoció el respaldo que se ha dado al sector local de la construcción mediante la asignación transparente de proyectos que les permita generar fuentes de empleo en favor de las familias. En estas comisiones mixtas, asisten a varios constructores afiliados a la CEMIC, quienes conocen de manera directa los avances de las obras, nuevos proyectos, licitaciones y comportamientos que se han tenido mediante los registros en el padrón estatal de contratistas. Con edición de Óscar Luévano, para Quiero Noticias, Adrián Martínez.